Willy el campeón de Anthony Brown Willy parecía no ser bueno en nada Le gustaba leer y oír música Y caminar por el parque con su amiga Millie Willy no era bueno para el fútbol Pero se esforzaba Willy trató de correr en bicicleta De veras lo intentó Algunas veces Willy se iba caminando a la piscina Otras veces iba al cine con Millie Pero siempre sucedía lo mismo Casi todos se reían de él Sin importar lo que hiciera Un día Willy estaba en la esquina con los muchachos Cuando apareció una figura horrible Era Buster el nariz solta Buster tenía una facha horrible Los muchachos corrieron Buster le tiró un golpazo Willy se agachó Luego se enderezó Oh, lo siento, dijo Willy ¿Estás bien? Buster se fue a casa con su mamá Willy era el campeón Buster se fue a casa con su mamá Fín 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 Fín